¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Pasa! ¡No bueno la cabeza de este tipo! ¡Parece un martillo! Nada rápido que el contraataque. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagriparse y al final se desespera. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Arremete con su juego! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Ah, abortó el peligro! ¡Desviando a tiempo el centro! ¡Saque de esquina! ¡No! ¡No logró! ¡Le pega a portería! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡No! ¡Y ahí termina todo! ¡La recupera! ¡Esto es una falta! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Y la lograron sacar! ¡Busca un hueco desde el costado! ¡Aquí tienen en el rincón de la cancha ¡Tiro de esquina! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Va a disparar! ¡Forsar un saque de banda! ¡Gaetano! ¡Impresionante la grada! ¡Se pone de pie con ese desborde! ¡La ha recuperado! ¡El árbitro pinta es el final del primer tiempo! ¡No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione! ¡No hay actitud! ¡No hay posibilidad! ¡No hay absolutamente nada! Genoa sale hacia los vestidores con las manos vacías ¡Un partido trabado y apretado! ¡Al menos en el marcador! ¡Aún con nada para nadie! ¡Empiezan los últimos 45 minutos de juego! Genoa tuvo suerte de que llegó el medio tiempo En poca posición de la pelota y casi sin disparos Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Busca su delantero! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Y fue ganado hacia adelante! ¡Petoña! ¡Pelota al cuerpo! ¡Peteó un disparo! ¡Colazo tremendo! ¡Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los tornillos! ¡Un pase milimétrico! ¡Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ventaja de 1 a 0 Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate De eso no existe duda mi Cristian Y va para adelante Juega un balón largo hacia adelante Nández Tiene el chance, dispara al arco Pase cruzado de Nández El despeje no es bueno Le gana como si estuviera hecho de Ule Lanza el balón hacia adelante Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo Que descuido tan grosero Puede costarles el partido Busca su delantero Un balón largo hacia el frente La mete por ahí Por todo el balón Me parece señor Martinoni Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco lo que guía Que lindo espectáculo de pases Es todo Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones Hoy estos tipos hicieron todo